Música Seguimos metiéndonos en la cuestión de los recursos naturales, la mirada cómplice del gobierno neuquino y las multinacionales, el gobierno rionegrino también, digamos, no se escapa, más allá de que uno tiene una postura militante respecto a lo que significa el MPN como estructura de partido de Estado que ha desguasado y sumido a la provincia en todos estos desastres, también hay que ser realista que es un modelo que se está reproduciendo en gran parte del país, lo que pasa es que uno se siente acá por la cuestión de que Neuquén es una provincia tan rica con tantos recursos y este nivel de dilapidación y saqueo. Para hablar de este tema nosotros lo invitamos hoy a nuestro cartago, a César Sagredo, que de alguna manera también está muy relacionado de manera pública y militante con el tema de la defensa de los recursos naturales. César, estabas escuchando recién a los compañeros de las comunidades mapuches y a mí lo que me asombra es el nivel de impunidad con el que se manejan las petroleras, prácticamente como que son un Estado aparte con su propia policía y su propio funcionario. Y son las pérdidas de soberanía que tenemos también, ¿no? Estos grupos económicos extranjeros no van a... Cualquier cosa que puedan hacer la van a hacer, digo, ahí no están para proteger a quienes viven ahí, sino para proteger la explotación petrolera. Todo lo que ponen alrededor, desde los grupos de choque que pueden tener hasta la policía, digo, dependen precisamente de todo lo que se hace en el lugar. Todo el deterioro, todo el rompimiento de la tierra que puedan hacer, lo van a hacer. Este es un negocio que lo están llevando adelante a costa de cualquier cosa. Yo digo, cuando vos los escuchás, a las comunidades que están en comunidad con la tierra, en el cuidado del agua, del agua dulce, que tiene que ver con la vida de todos los seres vivientes, que tiene que ver con la flora, con la fauna. Digo, acá no van a hacerse problema por la contaminación. Creo, no los van a explicar la contaminación. El gobierno de la provincia de Neuquén no les interesa. No les interesa la que contamine. Ellos creen que después se puede volver a mejorar. Y en realidad los países que están haciendo este tipo de explotación ya están abandonando. Es decir, hay más de 20 países en el mundo que ya no quieren saber más nada con este tipo de explotación petrolera. Estaba leyendo que incluso ni siquiera hay legislación adecuada para la cuestión del fracking, digamos. En el caso de Neuquén van a venir a hacer todo sin ningún tipo de regulación. Lo están haciendo actualmente. Calculan que para el año que viene ya van a tener más de 200 pozos. Hoy tienen alrededor de 80 pozos. ¿Y deja riqueza eso? Porque la discusión que pone siempre la clase dirigente es que eso, bueno, tiene que generar riqueza porque si no nos vamos al tacho. Digamos, el planteo es que los derechos laborales o naturales son del medioevo. La realidad ahora es esta y este es el mundo en el que vivimos. Sí, la verdad que no está calculado en realidad si realmente deja tanta riqueza esto. Es lo que hoy viene como negocio a la provincia de Neuquén y acá no tienen ningún empacho en agarrarlo. Yo me parece que por eso tiene que haber mucha más información. Hay que poder llegar con mucha más información a la población. El pueblo de Neuquén tiene que saber realmente de qué se trata esto porque la contaminación es para todos. Y los que estamos, la gran mayoría de los neuquinos vamos a seguir estando en Neuquén. Algunos pícaros se pueden salvar que están cerca del poder y que son parte del poder. Pero el resto, la contaminación, si es a los niveles de los que se conversa, de la información que hay dando vuelta, realmente los hay muy mal. Respecto a lo que es la mirada dirigente, el estamento de poder que en este caso va asociado, nunca sabés quién es más funcionario, si alguien del Apache o alguien del Estado Provincial. Por tu experiencia y por el patear la calle y conocer más o menos dónde viene, ¿cuáles son los niveles de complicidad que vos ves? ¿Es directamente Zapag el que está trabajando esto? ¿Es Coco? ¿De dónde viene esta mirada prácticamente empresarial sobre un detalle tan fundamental como es un recurso natural? Yo creo que hoy es el gobierno en general. Es decir, no solo Zapag. Es Zapag y el resto. Coco es un ejemplo también de esto que van haciendo. Es el que impulsa, el que toma las riendas de esta situación. Para mí es el gobierno en general. El gobierno impone como enemigo siempre a la comunidad, a quien vive. Si es la comunidad o es el criancero o es el criollo. Es el que defiende su pedazo, su tierra, el que defiende sus animales. Es decir, siempre es el enemigo a vencer. Lo pone como el malo de la cuadra el gobierno. Incluso el extranjero, ¿no? Porque está esta historia que son chilenos y no pueden... ¿No? Viste que se alimenta ese racismo. Claro. Y si no, te emparentan en alguna cosa con la FARC o con la ETA. Son capaces de... Han sido capaces de cualquiera de estas cosas. Este es un gobierno que lo único que cambió fue el collar. El perro sigue siendo el mismo. Acá en la provincia de Noquiel sigue siendo el mismo. El grado de contaminación que pueden hacer lo están haciendo en Loma la Lata y de hace muchos años. Así que, digo, donde hubo este nivel de explotación sabemos los problemas que hay. Por eso hace falta el esfuerzo de informar a la comunidad como para que todos tomemos partido. Nombraste los crianceros, que es un tema que manejas mucho, ¿no? Por lo menos andamos hace mucho tiempo. Digo, cuando nombramos a nosotros de extranjeros, los extranjeros también están en la tierra, también se han quedado con la tierra nuestros criollos. Claro. Digo, uno basta ir a Colipigi para ver a Rescarreter quedándose con tierra de crianceros de la zona o la tierra de los huayquillán, que también es una comunidad. Es decir, y hay complicidad en el gobierno, por eso pueden hacer lo que hacen. Siempre tienen algún amigo. A nuestros crianceros siempre le dijeron que las tierras fiscales no se alambraban. Pero después aparece un extranjero y te alambra todo. Y bueno, el criancero lo que piensa es que se alambró es el dueño, por eso alambró. Pero en realidad lo que tienen son amigos del poder y por eso pueden pasar por arriba de ellos. Acá hay ejemplos de sobra, en El País se calcula que hay 34 millones de hectáreas extranjerizadas. ¿34 millones? 34 millones. 17 millones están embargadas por el Banco de la Nación Argentina, es decir, que están con deuda. Y más de 13 millones ya están vendidos a extranjeros. Es decir, en todas las provincias. La manejan extranjeros directamente. Sí, directamente. Hay una ley nacional que no corrige lo que pasó. Puede ser hacia adelante. Nosotros acá en Neuquén, en el mes de abril del año pasado, el 8 de abril, presentamos una ley en contra de la extranjerización de la tierra en Neuquén. Acá no está cuantificada cuánta tierra está extranjerizada. Pero cualquiera que va a visitar nuestra provincia sabe que no puede entrar. A la gran mayoría no tenés libre acceso a los ríos y a los lagos, en ningún lado. Todo es un coto de caza, un coto de pesca. Es decir, los ríos son una fábrica de dólares para los pillos que ha comprado la tierra. Digo, basta ir al Coyoncura y darte cuenta que no podés ni por flotación, ni podés entrar antes. Antes ya habían 7 entradas para poder entrar a pescar en esos lugares. Hoy hay una solo, que es la Balsa Vieja, la única entrada que hay. O Río Negro con Lewis, que ahí han creado una banda de amigos de Lewis. ¿Y en Neuquén cómo llegan estos extranjeros? ¿Llegan derecho a hablar con funcionarios? ¿Vienen recomendados por algún tipo de inversión que ellos supuestamente harían? ¿Cuáles son los temas? Pero vienen porque están publicados a nivel mundial, las inmobiliarias venden tierra en la Argentina como en toda Latinoamérica. Digo, basta entrar en las páginas inmobiliarias y vos tenés de todo tipo. Es decir, y entran también por el lado del gobierno. Porque en realidad es un buen negocio, digo, cualquiera que va a esos lugares sabe que un coto de caza, un coto de pesca, son en dólares, en euros. Vos bajás al Coyoncura, nosotros hicimos una bajada al Coyoncura y los encontramos con 17 botes pescando y eran todos extranjeros cuando hicimos la bajada. Hicimos una bajada a 28 kilómetros en Canoa, con organizaciones, para demostrar que nosotros podíamos tranquilamente entrar a ese lugar y fuimos al lugar público donde se podía entrar, que era la balsa vieja. Y bueno, los encontramos con todos los extranjeros, una cosa tremenda y con guardias de seguridad, por supuesto, porque incorporan los guardias de seguridad, una forma de presión. Y vos vas a querer llegar con tu familia y no sabés qué hacer, si entrar o no a la orilla del río, porque a los dos minutos te aparece una camioneta y te dice que tenés que irte porque no es un lugar habilitado para poder pescar. Me llama la atención también, supuestamente el MPN, que es el partido provincial, para defendernos de las agresiones nacionales, toda esa cuestión del nacido y criado, esa mirada prácticamente etnocéntrica respecto a lo que es Argentina, en realidad el principal entregador. A mí me da toda la sensación, y hace muchos años que lo están haciendo, digo, si no, no estarían con tanta dificultad los crianceros del norte, el hombre que va de los campos bajos a los campos altos con su capital, porque el único que pone en riesgo su capital es el criancero, y que tiene que andar esquivando alambres por todos lados. Ahora le dicen que van a hacer un callejón de arreo que va a ser espectacular. Yo no creo en eso. Yo creo que si no participa el criancero en esa ley de arreo que se quiere sacar, que quiere resolver de alguna vez, de una vez por todas, el problema, me parece que si no participan ellos es muy difícil poder hacer eso. Habría que apuntar a que llegada la primavera, para ir a la veranada, a los campos altos, bueno, cada criancero llegue con su mapita de dónde hasta dónde va, cuál es el callejón de arreo que él camina, para que eso, incorporarlo a la información y hacerlo rápidamente, porque si no, si durante 40 años no lo hicieron, ¿por qué creemos que lo van a hacer tan rápido? ¿El gobierno que no quiere parlamentar con ellos? No los convocó nunca. No los convocó nunca. Yo espero que los convoquen alguna vez. Que los convoquen, porque si no, si no se hace eso, es difícil. Debe ser que no son domesticables también. No, pero son, yo te digo, es el único, cuando le va bien, está bárbaro, y cuando le va mal nadie se acerca a ayudarle. Porque cuando la sequía les aparece, y si le mueren los animales del camino, y si le van cayendo como mosca, ahí no aparece ninguno a ayudarle. Me parece que, y es el único lugar en la Argentina que se hace. Entonces, hay lugares en distintos, bueno, España es el lugar que más lo ha hecho, tiene una ley espectacular, que España plantea que tiene que haber 72 metros, que tiene que ser el callejón de Arreo, que los alojos tienen que ser amplios, y que tiene que haber siempre posibilidades del agua para los crianceros. Acá se ha alejado la producción de los crianceros hace mucho tiempo. Para mí, Bertoja es el zorro del gallinero, esa es la verdad. Poco le van a ayudar. Les interesan más las bodegas, les interesan más otros negocios. Yo creo que les interesan muy poco los crianceros, y que son los que más riesgos en su capital ponen en la provincia de Neuquén, por lo menos en la zona del norte de la provincia de Neuquén. ¿Querés que lo hablemos ahora en el otro bloque? Dale. Nos metemos ahora ya en ese tema, un pequeño corte, seguimos con más Cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores, para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... ¡Atén!